Música Jacqueline Peshard es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene doctorado por el Colegio de Michoacán en Ciencias Sociales y ha sido profesora del Colegio de México, del ITAM y de la UNAM. Es consejera presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y fue consejera ciudadana del Instituto Federal Electoral. Jacqueline Peshard es miembro del Seminario de Cultura Mexicana desde 2006. Yo me he dedicado a la ciencia política y particularmente mis temas de estudio son en general la democracia, partidos políticos, los sistemas de gobierno, los sistemas electorales y más recientemente un tema nuevo dentro de la democracia que es la transparencia y el acceso a la información pública. Curiosamente yo iba a estudiar matemáticas, eso era lo que me gustaba y un maestro en la preparatoria que era mi maestro de sociología me enseñó lo que eran los problemas sociales y de qué manera estudiar los problemas sociales ayudaba a identificar no solamente los problemas sino las posibles soluciones. Y entonces ahí fue donde yo cambié a estudiar ciencias sociales, que ese ha sido mi tema y dentro de las ciencias sociales pues poco a poco me fui adentrando hacia los temas de política que en buena medida pues todos los temas sociales tienen que ver con la política. Trabajé un tiempo como académica y después tuve la oportunidad de tener un cargo público en el Consejo General del IFE en 1996, ya hace también mucho tiempo, pero fue el momento en que el IFE se hizo autónomo, se hizo ciudadano y entonces pues combinar las dos cosas, el conocimiento que yo había desarrollado como académica en la UNAM y en el Colegio de México y posteriormente pues la posibilidad de poner en práctica esos conocimientos y sobre todo pues tener esa gran fortuna de colaborar en la construcción de una nueva institución que era el IFE. Yo pertenezco a una generación muy afortunada porque somos la generación de la transición a la democracia. Entonces pues yo viví el México de un solo partido, el México en el que las elecciones no contaban, en el que pues realmente no había una demanda de participación democrática y poco a poco la sociedad fue reclamando que hubiera ese espacio democrático, ese espacio de competencia política, de pluralidad, de conductos para distintas formas de pensamiento. Yo soy de una generación universitaria del inicio de los 70 y al inicio de los 70 empieza a construirse un movimiento muy fuerte de la sociedad. Había grupos de mujeres que estaban luchando por los derechos de las mujeres, había grupos de vecinos, movimientos sociales vecinales que estaban luchando por mejores condiciones, había grupos orientados hacia mejores condiciones en el campo, en las organizaciones en el campo, en fin, había distintos movimientos y todos empezaron a confluir en una demanda que era demanda de elecciones confiables, de elecciones competidas en donde el voto contara y contara para decidir quién gobernaba, que la decisión de quién gobernaba y quién nos representara no fue una decisión desde las cúpulas del poder sino que fuera una decisión que surgiera de la sociedad a través del voto. Creo que a todos nos interesa la política y cómo se gobierna y cómo se deciden las cosas en nuestro país, en nuestro país y en el mundo en general, pues el estudio científico de la política es algo al que no nos dedicamos todos, sino solamente algunos que tenemos un interés de conocer más a fondo y sobre todo de plantear en dónde están claramente los problemas y por qué los problemas se generan de esa manera. Y además cómo impactan no solamente al conjunto de la sociedad, sino sobre todo la relación entre los ciudadanos y los gobernantes, que es una relación básica si lo que quieres es tener una sociedad que se gobierne de manera más estable, pero de manera también más legítima, más reconocida por los ciudadanos como una forma de gobernar que ellos reconocen como válida. Creo que en el campo de la ciencia política algo muy fundamental es la historia. Es decir, identificar con claridad cómo se han desarrollado ciertos procesos, ciertas instituciones. Por ejemplo, si las instituciones electorales han sido parte de mi tema de investigación, entonces ver cómo funcionaron, cómo estuvieron compuestas las autoridades, cómo se desarrollaban, qué relación tenían con las personas, cómo votaban las personas en el pasado, pero con datos precisos, estadísticos. Entonces creo que la historia es una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciencia política. La política es una actividad humana que vale la pena conocer y que vale la pena apostar a tener mejor conocimiento sobre ella porque esa es la manera como se puede incidir para que cumpla los propósitos, que es efectivamente identificar problemas sociales y lograr que se puedan diseñar formas de resolver esos problemas. Y la única manera de diseñar esas formas de manera adecuada es a través de procedimientos metodológicamente bien armados.